I will find a place for us, I will show you where to go I won't try to change your mind cause I'm always... Hola familia linda, bienvenidas a un video de limpieza y de organización y sobre todo de mucha motivación En esta ocasión voy a estar limpiando mi casita, voy a estar organizando Y aquí les estoy mostrando un poquito del proceso que vamos a estar viendo en este video Mi casa estaba un poquito sucia y desorganizada, es por eso que quise grabar este video para ustedes Porque ya sé que a ustedes les encanta este tipo de videos, tanto como a mí Porque a mí honestamente que sí me motivan muchísimo Aquí yo les muestro el antes de cómo estaba mi cuarto Para que después ustedes vean el resultado final, el cambio tan maravilloso que dio Ya una vez que estaba limpio Yo voy a empezar por este cuarto y voy a empezar por tender mi cama Las sábanas estaban limpias así que pues nada más las sacudí y la tendí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre que limpio este cuarto me gusta organizar el closet de mi esposo Para que él siempre tenga sus cositas en lugar Normalmente él hace buen trabajo en mantenerlo limpio y organizado Pero hay veces que sí se acumula Ustedes saben que la organización de un hombre no es igual al de una mujer Y si uno no mantiene esa organización pues se va a ir acumulando un poquito el desorden Así que aproveché para organizar los pantalones Los chores de mi esposo para que todo se mirara muy bonito y organizado para él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a estar limpiando mis muebles con estas toallitas de multiusos Que a mí me gustan muchísimo Son muy prácticas Y voy a utilizar esta toallita para quitar el polvo Porque en mi cuarto siempre se junta polvo No sé por qué razón A lo mejor sea porque como abro las ventanas Bueno, aunque no las abro tan seguido Honestamente no sé Pero se junta polvo en mi cuarto Y este es el cuarto donde más se junta el polvito Así que primero quité el polvo bien de todo el mueble Y ya después le pasé con esta toallita de multiusos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí ya ustedes pueden apreciar más de cerca el polvo que había en mis muebles Y eso estaba en todos los muebles de este cuarto También los cuadros estaban un poquito polveados Y eso que los acabo de poner no hace mucho Así que quité todos los cuadros Los limpié uno por uno Y también limpié muy bien todo el mueble ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Después de que esta área estaba limpia, pues puse todo de regreso y también estuve limpiando cosa por cosa para quitarles bien el polvo. I wanna be with you. 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 Don't let this go too hard. I wanna be with you. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con esta aspiradora mapeadora que a mí en lo personal me encanta y me han visto utilizarla en casi todos mis videos desde que la tengo. ¡Suscríbete al canal! Han salido mucho a jugar en la yarda y siempre entran con sus manitas sucias aquí al baño cuando las vamos a bañar y tocan todo. Así que todo estaba muy como que sucio de tierra, de polvo, no sé. Entonces pues ahí aproveché para limpiar todo muy bien. De hecho hasta limpié muy bien la puerta del baño. ¡Suscríbete al canal! Y así es como quedó el baño ya todo limpio, ya bien desinfectado, bien organizado todo. A mí en lo personal me encantó muchísimo el resultado. La tina, como ustedes saben, nunca le he podido quitar esas manchas a la tina, pero bueno, estaba limpia y desinfectada, que eso es lo que importa. Aquí ustedes pueden ver ya el después y como ustedes saben yo les mostré el antes y ahorita les muestro el después para que ustedes vean el cambio que hizo mi limpieza. Lo siguiente que vamos a estar limpiando va a ser mi cuarto de maquillaje o mi oficina, como ustedes le quieran llamar. Este cuarto estaba súper polvoso porque como ustedes saben me he estado haciendo las uñas en este cuarto y siempre sale bastante polvito pues del acrílico y de todo eso. Entonces tuve que sacudir todo muy bien y limpiar todo cosa por cosa porque ustedes ya me conocen. Si yo voy a limpiar algo tengo que limpiarlo bien, si no pues mejor para que limpio, ¿verdad? Entonces yo empecé por esta mesita que era la que estaba más sucia y desorganizada, quité todo de ahí y lo acomodé en su lugar para ya después quitar bien el polvito. ¡Suscríbete! Como yo les mencioné este cuarto estaba lleno de polvo de el acrílico cuando me estuve haciendo mis uñas pues soltó mucho polvito, ¿verdad? Entonces yo primero limpie muy bien todo con una garrita mojada y ya después le limpie todo muy bien con una toallita de Windex. ¡Suscríbete! 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 Hasta esta repisa se llenaron de polvo. Todo lo que estaba aquí encima estaba lleno de polvo hasta las plantitas y no sé si voy a volver a hacerme las uñas en este cuarto porque se me ensució todo, 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 todo se me ensució. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aspiré y trapeé muy bien el piso con esta aspiradora maravillosa de Tineco. Se llama Flor One S3. Ustedes saben que a mí me encanta. Y no nada más porque me la mandaron para probarla, sino porque honestamente sí funciona. Y yo creo que todas las mamás deberíamos de tener una como estas porque es súper práctica y muy rápido ya que aspira y pues trapea al mismo tiempo. Hace las dos cosas de un solo. Y para las que estén interesadas pues les voy a estar dejando el enlace de esta aspiradora mapeadora aquí en la descripción del video. Y pues eso ha sido todo chicas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Ustedes saben que yo las quiero muchísimo. Muchas gracias por todo el amor y el apoyo. Gracias por sus lindos comentarios en mis videos. Gracias a toda esa gente hermosa que siempre está ahí para apoyarme y para defenderme y para comentar en mis videos. Las quiero muchísimo chicas. No se olviden de suscribirse a el canal si es que no lo han hecho. Denle me gusta si es que les gustó. Compártanlos con sus amigas para que también se motiven a limpiar. Y yo espero verlas en el próximo video. Las quiero muchísimo. Bye bye. Bye bye.